Bueno, ya somos más de mil conectados y vamos a estar pensando justamente sobre el rol que tiene la cancha, pero el rol que tiene la cancha en su comunidad y acá nos estamos con José. Hola José. Buenos días para todos los que están del otro lado. Sí, bueno, me presento, José Fernández del Club Deportivo Los Amigos de Sabadero, La Paz, Mendoza. Bueno, es un honor estar aquí y poder que conozcan lo que hacemos en nuestra comunidad. Bueno, también estamos con Fabián. Fabián es el fundador de Defensores del Chaco. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias a Fundación Río por la invitación. Bueno, un gusto estar y poder compartir la experiencia. También estamos con Adrián de Club Comercio de Jujuy. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el panel y a todas las personas que están viendo. Seguramente desde Jujuy, de Alto Comedero, están conectados. Así que les mando un saludo. Yo soy Adrián Montalvo, soy presidente del Club Social y Deportivo Comercio del barrio Alto Comedero. Es un barrio de Ciudad Capital de San Salvador de Jujuy. Nuestro club está ubicado en un lugar donde tiene aproximadamente 80.000 habitantes y lo que cubre lo que es un tercio de lo que es la población de San Salvador de Jujuy. Así que estamos muy contentos por la invitación. Bueno, y también contamos con Paz Morat, parte del equipo de Fundación River. Muy buen día. La verdad que es un orgullo y un honor poder compartir panel acá con otros transformadores sociales. Así que, feliz. Bueno, bienvenidos a los cuatro. Y el título de este panel, que es Pensar el Club, Repensar la Cancha, ya de por sí es una invitación a que abramos la cabeza y a que podamos de alguna forma entender que la cancha, que es tan real y tan concreta también, trasciende mucho más que lo deportivo y se transforma en la cancha de la vida. Y precisamente, todos nuestros invitados trabajan en clubes o en proyectos de transformación social a través del deporte, que lo han entendido y que han podido transformar sus realidades. Así que, la idea es que puedan compartirnos su experiencia y, sobre todo, puedan compartirla a la gente que está del otro lado, porque esa experiencia no solo motiva, sino que también puede brindar herramientas concretas para que cada uno en su club pueda ir viendo su realidad y buscando cómo dar un pasito más, cómo repensar esta cancha. Así que, José, si querés, compartirnos un poco más de qué es lo que hace, qué es el club Los Amigos, qué es lo que hace y qué los distingue. Bueno, nosotros estamos ubicados a la entrada de Mendoza, somos la puerta de Mendoza, es decir, estamos a 180 kilómetros de distancia de la ciudad capital y a 80 de la ciudad de San Luis, estamos al límite. Así que, bueno, nosotros nacimos en el 2006, 26 de julio, está cerca nuestro aniversario. Y desde el 2009, cuando llega Héctor, que hoy es el presidente, es decir, no había nada. Él arrancó de cero, es decir, con la parte de fútbol de los chicos y empezó a trabajar con su pasión por la comunidad. Nosotros vivimos, respiramos, sufrimos, nos alegramos con nuestra comunidad. Y ahí arrancó, arrancó que fue la primera transformación que se pudo hacer y él nos contagió, nos contagió a todos de eso, de su amor, entonces, a los más cercanos. Con el tiempo fuimos adquiriendo, es decir, un terreno, es decir, por ahí nos consideramos reciclables porque aprovechamos lo que otros desechan para hacer nuestra sede, para tener nuestras sillas, para hacer el cierre perimetral de la cancha, para obtener el centro hípico que tenemos. Y de ahí empezamos. Y después nos hicimos conocidos, es decir, porque estamos a la entrada de Mendoza. Y la segunda transformación fue que cuando Fundación River nos convoca. Es decir, desde ahí nosotros ya veníamos trabajando, siempre teníamos valores inculcados de nuestra familia. Pero bueno, no sabíamos que había una metodología. Y desde ahí fue un antes y un después para nosotros. En el tema de valores, en cómo aplicarlos dentro de la cancha y en las familias. Así que fue un cambio muy grande eso. Y a capacitarnos. Y contanos un poco de Desaguadero, cómo es, cuántos chicos y chicas están participando del club. ¿Cómo es todo ese funcionamiento y por qué decimos que hay una transformación social a partir del club? Bueno, los chicos que están son 150, entre niñas, niños y jóvenes. Más los profes y los adultos. ¿150? ¿Y cuántos habitantes tiene Desaguadero? 900. Una localidad pequeña. Y nosotros decimos que el club es el corazón de la comunidad. Permitime decirte que si tenés 150 chicos de 900 habitantes, casi que todos los chicos y chicas de Desaguadero participan activamente del club. Así es. Así es. Todos participan y esa ha sido la primera transformación que nosotros tuvimos. Vos nos contabas, José, que comenzaron con deporte, que comenzaron justamente con esto, con la cancha. Pero después, ¿qué problemática detectaron en la comunidad en Desaguadero? ¿Y cómo el club decidió intervenir en esa problemática para aportar una solución o al menos una respuesta? Y nosotros creemos mucho en el trabajo en comunidad, es decir, de potenciar las habilidades que tiene nuestra gente. Y después teníamos a los chicos en deporte que ya habían crecido. Es decir, esos pequeños que empezaron ahora eran adolescentes. Tenemos la escuela primaria y secundaria y es un pueblo muy humilde donde los chicos cuando salen de la secundaria por ahí no pueden irse a estudiar a la ciudad de Mendoza o la ciudad de San Luis. Entonces, cuesta. Y algunos chicos se quieren quedar. Entonces, nosotros cuando se presenta lo que es el premio de River, nosotros hicimos un proyecto pensando en esta necesidad que había en la comunidad de los jóvenes. Quiere decir, bueno, hacen deporte en el club, pero también démosle otra posibilidad, la de estudiar en el club. Entonces, ahí pusimos, hicimos el proyecto de centro de formación en oficio para que ellos puedan aprender algo que les ayude en su vida diaria el día de mañana y puedan ayudar también a su comunidad. Ese centro de oficios, ¿en qué los capacita? Y en general, contanos un poco de cómo son las fuentes de trabajo en el pueblo y qué posibilidades les daría entonces a los chicos y a las chicas este centro de oficios. Y el pueblo tiene más que todo se desenvuelve en la parte municipal, y después la gente hace sándwich para vender porque justo cruza la ruta nacional 7, la entrada de Mendoza. Entonces, aprovechan eso la gente. Y comercio, todo lo que puedan hacer ellos para poder aprovechar esto, lo hacen. Eso, y después trabajamos día a día para que ellos puedan aprender y puedan ser una comunidad autosustentable. Es decir, en el centro de oficio hoy hay apoyo escolar, recién empezamos. Es decir, hay pintura decorativa, tenemos el taller de coser y de tejer, que son de personas mayores que han aprendido de generaciones anteriores, entonces nos ayudan en eso, con la ropa de los chicos, de fútbol. Y lo que nosotros queremos es el día de mañana trabajar con nuestras... tenemos en nuestro club, adquirimos dos bloqueras para poder hacer bloques para el club, para nuestros vestuarios, nuestra sede, ampliarla. Y desde ahí los chicos también aprenden a hacerlo. Y con ese dinero que reunimos vamos a comprar todas las cosas que necesita para la cocina, para electricidad, para computación, para que este año, a fin de año, podamos arrancar con todo eso. Qué hermoso proyecto. Y ya vamos a estar preguntándote un poco más, pero bueno, un pueblo tan chiquito, con una necesidad tan concreta, y un club que decide involucrarse y dar respuesta para generar una transformación. Y hablando de transformación, qué mejor que cederle la palabra a Fabián, que bueno, desde Defensores del Chaco, desde la Fundación, nos va a contar, en Paso del Rey, han realizado un verdadero cambio sostenido en el tiempo. Bienvenido, Fabián, a este panel. Gracias. Sí, a ver, trato de resumir un poco la historia de 28 años que tiene Defensores del Chaco, en la zona de Paso del Rey, localidad de Moreno, corazón del conurbano bonaerense, zona oeste, ¿no? Casi un millón de habitantes, el segundo municipio más grande del conurbano bonaerense, con más del 65% bajo la línea de pobreza. Eso para poner en situación donde nos hemos desarrollado, donde nos hemos criado también, ¿no? Nosotros nacimos en esa comunidad, son cuatro comunidades que eran asentamientos hace muchos años, y tuvimos, hoy tenemos el orgullo de decir que ya son barrios, y fue el primer proceso en Argentina de urbanización, sostenido en el tiempo, y que están los resultados, tenemos cloaca, agua potable, iluminación, escuelas. Digo, eso nace, si hoy uno empieza por el final de Defensores del Chaco, hay 1.800 niños y niñas que hacen deportes, arte, educación, tenemos más de 3.500 familias involucradas en los proyectos de emprendedurismo, se crearon cuatro pymes, o sea, es un proyecto como bien grande en ese sentido. Creamos la metodología del fútbol callejero, jugamos cuatro mundiales paralelo al mundial de FIFA, con 32 países, en los mismos lugares donde jugó la FIFA, los mundiales, digo, en fin, fue un proceso de muchos años y de mucho trabajo y con mucho apoyo también para poder desarrollar la urbanización del barrio. Pero si uno se va en el tiempo, si se va hacia atrás, hace 28 años, nosotros nacemos en una esquina, con 12 pibes que paraban en una esquina, donde realmente había una situación social de mucha violencia, allá por el año 1994, y ahí empezamos a pensar una idea que no era el club en ese momento. La idea nuestra con Julio, un gran amigo, Julio Jiménez, que fuimos los que empezamos, que nos habíamos creado ahí, que empezamos a pensar cuando teníamos 22 años, qué podíamos hacer a la transformación comunitaria. Cuando nosotros empezamos a desarrollar en el basural del barrio, no sé si hay imágenes por ahí, porque a mí, como no las veo acá, digo, cuando uno ve, cuando nosotros veíamos ese basural del barrio donde no había recolección de basura, donde los camiones no podían entrar porque no había calles, entonces nosotros decíamos, bueno, el club, sí, obviamente, era el llamador fuerte, era lo que creó identidad en el barrio, fue nuestro pueblo, su sangre es verde y negra, porque son los colores de nuestra camiseta, le dio identidad, le dio una pertenencia. Bueno, le pusimos un nombre, popularmente al barrio le decían Chaco Chico porque era una comunidad paraguaya, por eso le pusimos Defensor del Chaco en honor, igual que el Estadio Nacional de Paraguay, en honor a toda esa comunidad. Entonces, digo, le empezamos a dar una identidad, pero eso no bastaba, lo que había que transformar era la comunidad. Los pibes podían venir o pueden venir, como vienen a Defensores, nueve horas semanales, pero después vuelven a una realidad terrible, lo que hay que cambiar siempre es la realidad de esa comunidad. Por eso nos propusimos transformarla generando cloacas, agua potable, iluminación, calles, digo. Entonces, allá por el año 99, me acuerdo, nos habían declarado, por el Ministerio de Justicia de la Nación, como uno de los barrios más peligrosos del conurbano bonaerense. Hoy cualquiera de nosotros puede ir, y no hay seguridad, no hay patrulleros ni gendarmería en las esquinas, no hay nada de eso. Está la comunidad, la comunidad tomó la calle, el patio delantero de nuestra casa es la calle. Nosotros soñamos siempre con esto, que no haya más rejas, con que estemos en la calle, y eso es palpable cuando uno va a ese lugar. Digo, yo voy, estoy todos los días en ese lugar. Uno camina esas calles, los pibes caminan, no necesitamos ni corredores seguros ni nada, todas nuestras calles son seguras, porque la comunidad mira. Cuando la comunidad, es decir, nosotros construimos comunidad. Ese fue como el concepto que usamos durante 28 años. Se me ocurre, te escuchaba, realmente es inspirador el trabajo de ustedes, inspira a todos aquellos que están del otro lado de la cámara, y se me ocurrían dos preguntas, porque de pensar de esa esquina con 12 chicos a la realidad de hoy, ¿qué rol tiene en el proyecto de ustedes el trabajo en equipo, el trabajo articulado, tanto dentro del equipo de trabajo como con otros organismos, para poder realizar una verdadera transformación? Fundamental. Para nosotros jamás hubiésemos transformado esa comunidad si no hubiésemos tenido apoyo de diferentes organismos, de diferentes empresas, digo, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con una cantidad de empresas que apoyan este desarrollo, imagínense, en Defensores hoy, actualmente tiene 87 empleados, digo, seríamos como una pyme, el club es eso, ¿no? Es decir, el club tiene eso, después hay otros proyectos que tienen, es decir, a ver, creamos una liga de fútbol donde hay 12.000 jugadores jugando, es decir, se crearon, digo, había clubes de barrios en Moreno, donde se apoyó también para que puedan desarrollarse y puedan crecer, digo, sin el apoyo de empresas, organismos internacionales, articulación con los gobiernos, la urbanización se hizo, obviamente, sí o sí con la articulación con el gobierno. Entonces, para nosotros es fundamental y es fundamental el concepto que usás hacia donde querés. Nosotros, mira, hace muchos años atrás soñamos un proyecto de 30 años, todavía no llegamos, estamos a 28, digo, y por eso seguimos transformando todo el tiempo el lugar y qué sé yo, nos incorporamos a la situación del fútbol argentino a jugar, somos uno de los únicos clubes invitados por la situación del fútbol argentino sin ser federado jugando en la AFA y eso nos implicó también todo un trabajo distinto, antes nosotros trabajábamos socialmente con el concepto del deporte y hoy ya lo estamos profesionalizando en una parte, porque muchos de esos pibes y pibas quieren ser futbolistas, entonces ahí tuvimos que armar un equipo especial de profesionales para que empiecen a trabajar especialmente para que esos pibes y pibas tengan la gran oportunidad en su vida de ser profesionales, entonces y articular con otros clubes, digo, en fin, para nosotros es fundamental en ese sentido. Algo que mencionaste es, nosotros imaginamos un club a 30 años y un proyecto más allá del club, que era un proyecto comunitario, qué importante es saber a dónde uno quiere ir, soñar en grande y también ir poniéndose metas poco a poco, porque decías, iniciamos con los 12 chicos, fuimos creciendo, ya tenemos escuelas, fuimos urbanizando, cómo ir sabiendo las metas que hay que ponerse para llegar a ese horizonte que uno se pone un poco más a largo plazo. Mirá, a mí me parece que lo que nos pasó a nosotros fue la formación fundamentalmente. Muchos de nosotros, me incluyo, no habíamos ido quizás al colegio, nunca, nunca en nuestra vida. Entonces, nos fuimos formando, nos fuimos aprendiendo. Al principio creíamos que en la esquina podíamos jugar al fútbol y podíamos jugar a las pelotas, por eso creamos la metodología de fútbol callejero, pero después entendimos que había que formarse en gestión deportiva y después entendimos que teníamos que tener un equipo que pueda contar bien los proyectos. A ver, fuimos entendiendo que tenía que haber un trabajo concreto con los pibes y las pibas porque teníamos que tener trabajadores sociales, sociólogos, o sea, teníamos que tener un equipo profesional en ese sentido para poder crecer. Para nosotros fue fundamental la formación. Nosotros nos formamos actualmente, todo el tiempo nos estamos formando y nuestros jóvenes, que hoy muchos ya son contadores, economistas, porque la Fundación tiene todo un trabajo de becas para los chicos y las chicas que se van formando en la universidad también. Digo, y eso no alcanza también con la academia. Lo que tenemos que hacer es ir formándonos y entender la situación comunitaria y con los vecinos, ir viendo las necesidades que hay en la comunidad y ir resolviéndolas. Bueno, qué bueno entonces tenerte hoy acá diciéndole eso a los clubes y a todos ustedes que están ahí, porque justamente lo que buscamos es tratar de sumar tu historia, tu ejemplo, la del Defensores de Chaco como organización, formándose. Y también queremos escucharlos a ustedes. Es otra realidad diferente, pero también un club pensando en su comunidad y formándose constantemente. Contanos cómo es allá en Jujuy, Adri, un poco. Sí, para ponerlos en contexto un poco lo que es nuestro club de barrio, se llama Club Comercio. En realidad no somos empleados de comercio, sino que es en la fundación del barrio lo que era el sustento de vida de la mayoría de las personas, era el comercio ambulante, que es la actual feria actualmente que se conoce en Alto Comedero, y por eso fue un hombre con mucha pertenencia. Comenzamos en el año 1993 de manera formal a trabajar y venimos trabajando de manera sostenida en el tiempo, adversidades, distintos tipos de circunstancias que hemos atravesado. Hoy en día en el club están entrenando alrededor de 500 chicos, varones, nenas, jóvenes. Estamos entrenando lo que es básquet, vole y fútbol. Hoy en día, como te decía, la realidad de Alto Comedero, nuestro barrio, hay de todo. Hay personas que la pasan, quizá les cuesta llegar a fin de mes, la típica frase, pero es realmente una realidad. Hay personas que están mucho mejor, pero es una realidad donde tenemos una población bastante heterogénea. Pero sí es una comunidad muy perseverante, que se esfuerza. Yo creo que eso en el tema de los valores es importante lo que hace la Fundación River. Al convocarnos nosotros en el año 2020 hemos sido finalistas de lo que es un premio millonario que es de la Fundación River. Y nos sirvió para poder saltear lo que sería lo que es una complicación que teníamos en ese momento, que son chicos. Nosotros entrenamos con escuelitas desde los 5 años hasta los 12. Una vez que cumplían los 13 años, tenían que escolarizarse en el secundario y terminaban directamente dejando el deporte o dedicándose a otra cosa. Inclusive hay distintos flagelos en una ciudad, quizás grande para nuestra comunidad, distintos tipos de flagelos actuales, lo que es la droga, quizás los vicios comunes, pero también se suman otras complicaciones, como es el exceso de la tecnología, el sedentarismo, distintos nuevos desafíos que se van presentando. Yo creo que con el deporte hemos logrado saltear todo eso mediante enseñándole conducta, disciplina, hábitos saludables. Y eso es lo que hace el Club Comercio. Sobre todo nosotros pensamos en los chicos, formarlos como personas. Yo creo que es importante, coincidimos lo que es la Fundación River. Por eso creo que estamos acá, en el cual mediante una metodología deportiva se le enseña valores a los chicos en la cancha, porque yo creo que eso es muy importante. Y una pata fundamental para nosotros es la familia, porque las mamás, los papás nos acompañan a nosotros, están con los chicos, y esa es la forma. Por ejemplo, le brindamos una merienda tres veces a la semana a los chicos, y están las mamás dándonos una mano, sirviendo. Yo creo que es fundamental la participación de la familia. Y si tuvieras que decir, ¿qué los distingue a ustedes como club? A nosotros principalmente nos distingue lo que es la formación de los chicos. Siempre hemos trabajado de una manera sostenida y sobre todo dejarle algo a los chicos. Tenemos que aprovechar que ellos vienen al club porque realmente les gusta. Tenemos esa ventaja respecto quizás a la escuela, que a veces van, les gusta matemática, pero no les gusta literatura o quizás ciencia, no sé. Pero al club viene porque realmente les gusta, hacen el deporte que les gusta y tenemos a los chicos un tiempo para nosotros. Y nosotros tenemos que darle un contenido a esto. Y no solamente hacer fútbol, nosotros nos consideramos una institución que es formador integral, en la cual se le forma en cuanto a valores. Y como decía, bueno, más tarde viene Pablo Aymar, y él le dio una frase muy interesante que me pareció que acorde a esto, que los chicos son jugadores de fútbol dos horas al día y el resto del tiempo son personas. Y nosotros el trabajo como club es aprovechar esto y darle herramientas para las horas que le quedan en la calle y ellos sean buenas personas todo el tiempo. Gracias. Y Paz, contanos, entonces, ¿cómo desde Fundación River tomamos eso? Que sabemos que los chicos y las chicas vienen tal vez una hora, dos horas por día, pero estamos pensando siempre en cómo formarlos como personas y cómo sumamos, algo que dijo, que me gustó mucho Adrián, es eso de ese club de la familia. ¿Cómo sumamos a la familia pensando en el núcleo de toda esa comunidad? Bueno, muchas gracias. La verdad es que sí, que ya me siento inspirada y ojalá que seamos muchos los que estamos con esa motivación. Desde Fundación River lo que desarrollamos cuando empezamos a trabajar fue una metodología específica. Trabajamos en valores a la cancha con una metodología que está al alcance también de otros clubes y eso es un poco lo que mencionaban acá los chicos. Unimos componentes técnicos y tácticos que se practican en cada entrenamiento a un valor específico. Entonces, definimos qué valor estamos trabajando cuando hacemos determinado ejercicio y lo ponemos en palabras. Empezamos con ese trabajo, con esa metodología dentro de la cancha, usamos la tarjeta verde, tenemos varias herramientas que hemos ido desarrollando a partir del vínculo, que nos parece que es la base. Sentirse reconocido, mirado a los ojos para cada uno de los chicos y de las chicas que vienen a la cancha. Ese vínculo que generan con los profes fue como el puntapié y como decían por acá, disfrutamos tanto adentro de una cancha que todos queremos volver. Entonces, una vez que somos equipo, empezamos a convocar a las familias. Es fundamental para nosotros el trabajo con los papás, con las mamás, con los tíos, con los referentes, que son los que realmente están en el día a día y lo hacemos a través de talleres de valores. Son días de juego, son experiencias en las cuales nos ponemos a la par, grandes y chicos, y jugamos una carrera de embolsados. Charlábamos un poco con los chicos el año pasado cuando empezamos a trabajar en Santiago del Estero, después del primer taller de valores, fue emocionante para mí que muchas madres vinieran a agradecernos con lágrimas en los ojos. Con Lorena, por ejemplo, que me decía que hace años que no jugaba con su hijo, cuando a veces empieza la adolescencia y hay épocas más difíciles, es un desafío a veces la comunicación en casa, cuidar esos vínculos, esos espacios sanos. Y lo que buscamos hacer es talleres entonces en los cuales transmitimos, ponemos en palabra el mismo valor que estamos entrenando en el taller, con todos los que puedan venir de casa y vamos incorporando entonces a poquito a la familia y eso permite un montón de cuestiones. Hoy en día hay talleres que hacen los padres específicamente y las madres en algunos de los lugares donde trabajamos, han hecho huertas, hemos hecho un taller de cocina porque era una preocupación que descubrimos que teníamos y son los papás y las mamás los que hoy vienen a veces a nuestros torneos y pueden ser directores técnicos de un equipo de chicos porque entienden que el espacio de juego y de sana competencia es fundamental y que ellos son parte de esa formación. Qué importante, de alguna manera los cuatro mencionaban la importancia de hacer parte a la comunidad y de hacer parte a la familia, en una estructura de fútbol que va creciendo en nuestro país donde parece que al papá, que a la mamá hay que dejarla de lado porque quizás a veces es un problema tener que lidiar o trabajar con ellos. Los proyectos realmente transformadores son los que nos muestran que buscamos involucrarlos, que buscamos hacerlos parte para en conjunto hacer un trabajo de educación y de transformación. Por ahí, Adri, recuerdo cuando llegó el proyecto de comercio a Fundación River que decía que popularmente son conocidos en Alto Comedero entre tantos clubes que hay como el Club de la Familia. ¿Cómo vinculan ustedes a la familia en el trabajo del día a día? Sí, Juliano, como bien decís, a nosotros nos bautizaron popularmente el Club de la Familia porque creemos que es una pata fundamental y el acompañamiento de los mamás, de los papás, creo que es importantísimo en el hecho de poder estar en el día a día, no solamente lo que es en el funcionamiento, en el partido y demás. Te cuento una experiencia que el año pasado, por ejemplo, aplicamos un poquito lo que es valores a la cancha, cuando era el día de la madre. Porque siempre los protagonistas son los niños, siempre van a ser ellos. Y las mamás siempre están, los papás siempre están, pero decidimos en este caso hacer una inversión de roles y que las mamás hacer un partido de fútbol y que le dijimos a los chicos, ustedes hagan lo mismo que hacen sus papás, sus mamás, en este caso que juegan el partido de fútbol, cuando están en la cancha, a ver qué se siente. Y ellos empezaban a gritar, a alentar, así. Inclusive los chicos sabían que a veces se sentían presionados, quizás por la energía que las mamás quieren darle a las chicas para alentar. Y ellos también hacían lo mismo y después se sorprendieron. Después terminamos el partido y tuvimos una charla y les preguntamos qué sentían realmente. Y creo que es importantísimo también ponerlos en valor, invertir los roles en este caso y se dieron cuenta que quizás a veces en su exceso de aliento quizás la presionaban mucho a las nenas. Y son distintos tipos de experiencias que vamos vinculando y darle importancia no solamente a los protagonistas, obviamente siempre van a ser los niños, pero también es importante que las mamás, los papás se estén acompañando porque solo no se puede hacer nada. Es importantísimo a la familia y por eso nos han bautizado al Club de la Familia. Y qué importante, algo que decís ahí es frenar, reflexionar y volver a salir a la cancha. Y esto es lo que buscamos hoy acá. Sabemos que es muy importante que muchos y muchas de ustedes están ya entrenando, están ya en la cancha, pero lo importante es poder tener esos momentos con el equipo en donde uno reflexiona y sale con más herramientas. Pero no solo lo hace al interior del equipo, sino también lo hace con los propios protagonistas que son los chicos, las chicas, los padres, las madres, los referentes, los tutores y quienes sean. Bien, para ir cerrando este panelazo que la verdad que son historias súper transformadoras, me gustaría hacerle una pregunta y que los cuatro puedan contestarla. Ahora, arrancando con vos, Fabi, si tuvieras que elegir un valor, sé que es muy difícil, pero un valor que represente todo el proyecto y todo lo que es para ustedes defensores del Chaco. Difícil la pregunta, el resto la puedo ir pensando, pero ¿qué valor crees que es el valor estandarte hoy de defensores del Chaco? Es muy difícil, pero me parece que seriedad en lo que hemos propuesto. Y en ese sentido, obviamente hay gente que está más conforme y menos conforme. Y entonces en eso tenés que entender claramente que en este tipo de proyectos, si no tenés liderazgo y si no hay una gestión económica posible, realmente es muy difícil. Por eso es tan importante que a los clubes los acompañen los gobiernos, los organismos internacionales y las empresas. ¿Por qué? Porque es fundamental en el trabajo comunitario, en las barriadas nuestras, solamente hay clubes, casi ya no hay escuelas. Eso hay que entender lo que nos pasa. Entonces los clubes son las escuelas sin paredes. Para mí en ese sentido es fundamental el apoyo a las instituciones seriamente, no con alimentos, fideos, como muchos quieren proponer. Digo, lo que hay que entender es que nuestros clubes son las escuelas sin paredes, que hay muchísimos pibes y pibes que se forman en esos lugares. Bien, fundamental. Pensar siempre en algo que es la formación, porque eso no nos lo quita nadie. Eso es lo que sabemos que trabajando con los chicos, con las chicas, esa formación después es el capital que le queda para toda la vida. Y la última, a ver, vos, José. Bueno, nosotros, qué valor. Nosotros hoy tenemos, doy un ejemplo, Matías, Chicho y Carla, son chicos que empezaron con nosotros desde pequeños. y hoy ellos son muy jóvenes, 20 años, y hoy ellos están con los chicos. Entonces es eso lo que hemos logrado y eso nos pone muy, muy felices. Y nosotros es la persistencia en el tiempo y el trabajo en equipo. Bien. Gracias. Paz, me quedó que no dijiste el valor. Paz y Adri. Paz y Adri. Un valor que distinga a comercio. Yo creo que un valor importantísimo para nosotros es la perseverancia. Nosotros hemos llegado con una delegación de 20 chicos el año pasado a conocer lo que es el Monumental, la cancha de River. Hemos cumplido el sueño de esos chicos, perseverando con un sueño. Hemos logrado desde la nada, hemos logrado llegar a Fundación River, hemos llegado al estadio y le cambiamos, le transformamos la vida de muchos chicos. Yo creo que la perseverancia es algo que nos distingue mucho. Gracias, Adri. Y bueno, para cerrar, son todos valores fundamentales, pero creemos en Fundación que también el compromiso es la clave para trabajar desde ese amor y con la seriedad que mencionaba, ¿no? El compromiso. Ahí estamos. Voy de vuelta. Decía que desde Fundación River creemos que el compromiso es un valor que nos distingue, que buscamos hacerlo siempre con amor, con seriedad, con perseverancia, pero bueno, si tuviéramos que elegir uno, creo que, espero hablar en nombre del equipo, que sería el compromiso. Muchas gracias. Realmente agradecerle a los cuatro por este panel de lujo que hemos tenido, este Pensar el Club, Repensar la Cancha. Y vamos a seguir con más Escuela de Formadores. Se viene una segunda charla súper interesante, Lu. Sí, porque esto de pensar en cómo formarnos y cómo seguir creciendo, también hay un componente fundamental que es nuestro cerebro. Y el cerebro también se entrena.